Para el pavón, elemento de las fuerzas especiales, de la policía estatal, los del lado del gobierno. Soy de fuerzas especiales, grupo jaguares, ando reventando por toda la costa grande, elemento activo en el estado de guerrero, con mis compañeros, bien listos los fierros. En el 2001, fueron mis comienzos, para poder trabajar al lado del gobierno, apenas 16 años, quiero estar uniformado, de verde o lipo, en aquellos años, a la sedena, fue cuando me encuadré, infantería, 27 batallón, alta cauce. Fueron 11 años, estando de servicio, tantos enfrentamientos, se me hizo un vicio, tumbando malandros, anduve reventando, con mi G3, a los sicarios enfrentando. Fui asignado a muchas operaciones, orden del alto, mando, cadeos y persecuciones. En el 2012, cause bajar de la sedena, con orgullo fui soldado, corre por mis venas. Ese mismo año, de escolta estuve cuatro años, con la frente en alto, recorrí varios estados. Soy de fuerzas especiales, grupo jaguares, ando reventando por toda la costa grande, elemento activo en el estado de guerrero, con mis compañeros, bien listos los fierros. Soy de fuerzas especiales, grupo jaguares, ando reventando por toda la costa grande, elemento activo en el estado de guerrero, con mis compañeros, bien listos los fierros. En el 2018 les voy a contar, fue cuando causé alta en la policía estatal Acá en Guerrero soy policía especial, operaciones especiales del grupo Jaguar Somos puros adiestrados para tirar madrazos, ando en un comando, el terror sembrando Aquí en Guerrero somos respetados, lacras no se acerquen porque los reventamos En la costa grande, por calles y la sierra, nos miran en patrullas, en chinga la polvadera Una micro galil, 5.56 y una Glock 17, armado me ven Saludos a mis padres, también a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas, a todos los amo Alertas compañeros en la sierra y la ciudad, no le temo a la muerte, por eso ando acá Soy de fuerzas especiales, grupo Jaguares, ando reventando por toda la costa grande Elemento activo en el estado de Guerrero, con mis compañeros, bien listos los fierros Soy de fuerzas especiales, grupo Jaguares, ando reventando por toda la costa grande Elemento activo en el estado de Guerrero, con mis compañeros, bien listos los fierros Fuerzas Especiales Grupo Jaguar Gibran MC en el micrófono Los del lado del gobierno